Con 80 votos a favor, diputados de la Asamblea Nacional ratificaron la autorización del ingreso al territorio nacional de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia, así como la salida de tropas, naves y aeronaves nicaragüenses fuera del país durante el primer semestre del año 12.023. El Estado de Nicaragua privilegia la libre cooperación internacional, la que ha venido impulsando con espíritu de unidad con base al compromiso irrenunciable de asegurarle el bien común, la promoción del desarrollo humano de los nicaragüenses y de su protección contra los embates provocados por fenómenos naturales y antropogénicos. Nicaragua y sus instituciones, entre ellas el ejército de Nicaragua, fundamentan sus relaciones internacionales en la amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los estados. Entre las tropas que ingresarán al país están la Fuerza Armada de la Federación de Rusia, Fuerza Aérea y Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos, República Bolivariana y la Fuerza Armada de los Estados Unidos de América, de Cuba y Fuerzas Armadas Integrantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. ...alcanzado, producto de la práctica que garantiza que Nicaragua siga siendo el país más seguro de la región, luchando y fortaleciendo el muro de contención y fortaleciendo esta estrategia para la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la cooperación y el compromiso de nuestras instituciones y nuestra Policía Nacional, desde la Defensa Civil también, nuestro ejército participando en los momentos más difíciles de nuestro pueblo, evacuando al pueblo en la búsqueda, salvamento, rescate. En los mejores y los momentos más difíciles está el ejército de Nicaragua. Y con el fin de mejorar estas disposiciones de intercambio entre estos ejércitos amigos que basado en la amistad, la tradición, la solidaridad, el respeto y la confianza se está aportando a la paz y la seguridad de los países amigos que intercambian con nuestro ejército. Aplaudimos estos intercambios y adiestramiento de la entrada y salida de tropas para alcanzar mayores capacidades. Noticias 12, Darlen Tellez.